Continúa la polémica sobre cuál es el selfie original. ¿Keiko está seria y le han añadido una sonrisa? ¿O Keiko está sonriente y le han tratado de poner una boca seria? Este es el enigma del año, señores. Y para tratar de resolverlo, hemos consultado con Romeo Vargas, que es un especialista en diseño, gráfico y en animación. Él nos explica. Adelante. ¿Me puedes decir tú, con la experiencia que tienes, cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Las razones. No es tan difícil, es un poco a simple vista, se puede notar. Primero que la foto trucada, que es esta, tiene acá los pixeles de la boca, más que todo, de ellas tres. Los tiene todo esto diluido, está más limpio, está borroso. Entonces, el hecho de que esté borroso hace que el rostro se vea más limpio, más difuminado. Y las texturas que tiene esta foto, que es la foto sonriente, si vemos acá los labios, no es el mismo labio, esta abertura no es la misma. Y lo que han hecho, han buscado una foto con un ángulo, con rostros, con más o menos el mismo tiro de cámara, y han tratado de darle el color parecido. Si vemos este color del labio, no es igual que a este. Igual, si vemos el rostro de Keiko, acá también la porosidad de los pixeles es más sucia. Acá la porosidad es parecida a la de un selfie, inclusive el labio no está marcado acá. La impresión que tengo es que alguien ha entrado por la parte delantera, por el lado del piloto, y ha tomado la foto. Ha entrado al interior del auto y ha tomado la foto. Pero esto no es un selfie. Esta es la foto original, y esta es la foto modificada. Pero vamos a, esta es la foto original de Beto, ya, vamos a trabajar a ver rápidamente qué podemos hacer. Entonces acá lo que voy a hacer primero es este, los labios, ¿no? Que es la parte donde más va a evidenciar su gesto. Entonces, bueno, acá lo pongo, bueno, todo es, ahí está, ya está sonriendo. Increíble, todo lo que se puede hacer con la tecnología. Bueno, si él dice que la foto sonriente es la original, es palabra de Dios, ¿no? Porque él es el capo, el bravo ahí. En fin, o sea, el asunto es, no le creo porque está llorando. Tampoco le creo que está sonriendo, pues, no le creo nada. Ya, se acabó. No le creo que está ahí.